En la vida, todos buscamos paz y bienestar. A veces, el camino se llena de obstáculos, de momentos difíciles que nublan nuestro horizonte. Es en esos momentos cuando la oración a Dios se convierte en un refugio para el alma. La oración es como un bálsamo que alivia el dolor, una luz que ilumina la oscuridad. Al conectar con Dios, encontramos consuelo, esperanza y la fuerza para seguir adelante. Esta conexión espiritual no solo nutre nuestra alma, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud física y mental. La ciencia moderna ha comenzado a comprobar lo que nuestros ancestros siempre supieron. La fe tiene el poder de sanar. En este viaje, exploraremos cómo la oración a Dios, como expresión de fe y espiritualidad, puede ser un camino hacia una salud integral. Descubriremos juntos el poder que reside en la conexión con lo divino. ¿Se han sentido alguna vez abrumados por el estrés y la ansiedad? La vida moderna puede ser agotadora, pero la oración ofrece un respiro a nuestra mente acelerada. Al orar, nuestra atención se centra en Dios, en su amor infinito y su presencia reconfortante. Esta conexión nos llena de paz, calmando las tormentas internas. Diversos estudios científicos han demostrado que la oración regular disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Al reducir el estrés, la oración fortalece nuestro sistema inmunológico y nos protege de enfermedades. La oración también nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros problemas. Al poner nuestras preocupaciones en manos de Dios, nuestra mente se libera para encontrar respuestas con mayor claridad. La oración nos regala paz interior, un tesoro invaluable para nuestra salud mental y física. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos de personas que dicen que su curación se debe a la fe en Dios. Estas historias son un poderoso recordatorio del poder de la esperanza y la oración. Personas enfrentando enfermedades graves encuentran consuelo y fortaleza en la oración. Su fe inquebrantable les permite aferrarse a la vida y en algunos casos, sanar. La esperanza que nace de la oración puede ser una medicina invaluable. La ciencia lo dice, espiritualidad y bienestar. En la últimas décadas, la ciencia ha comenzado a investigar más a fondo la relación entre la espiritualidad y la salud. Muchos estudios han encontrado una relación positiva entre la práctica religiosa y el bienestar físico y mental. Un estudio publicado en la revista Llama Internal Medicine encontró que las personas que asisten con frecuencia a servicios religiosos tienen un 33% menos de probabilidades de morir prematuramente. Otro estudio, realizado por la Universidad de Harvard, reveló que las personas que rezan o meditan regularmente tienen un riesgo menor de sufrir enfermedades del corazón y depresión. Estos estudios sugieren que la espiritualidad, expresada a través de la oración, la meditación u otras prácticas religiosas, tiene un impacto positivo en nuestra salud. Si bien la ciencia aún no puede explicar completamente este fenómeno, los resultados son innegables. La fe nos hace bien. Más allá de la medicina. El poder de la fe. La oración no reemplaza la medicina, sino que la complementa. La atención médica es esencial para tratar enfermedades. La fe y la oración ofrecen paz interior, esperanza y propósito. Estos elementos son fundamentales para afrontar la enfermedad. Nos conectan con una fuerza interior y la capacidad de sanar. Así como cuidamos nuestro cuerpo, en este mundo acelerado y a veces abrumador, recordemos la importancia de cultivar nuestra salud espiritual a través de la oración. Dediquemos unos minutos cada día para conectar con Dios, para agradecer por sus bendiciones y entregarle nuestras preocupaciones. No importa dónde estemos ni las circunstancias que enfrentemos, la oración siempre estará disponible para brindarnos consuelo, esperanza y fortaleza. Al nutrir nuestra alma a través de la oración, también estaremos cuidando de nuestra salud física y mental. Que la fe sea nuestro faro en la tormenta, guiándonos hacia un futuro lleno de paz, amor y bienestar integral. Que la oración sea el puente que nos conecta con la fuente infinita de amor y sanación que reside en Dios.